Este canal forma parte del programa EA Creator Network ¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de E-Tour Bueno, hoy os traigo algo que me encanta, me emociona descubrir este tipo de cosas y de traerlas para que lo podamos ver juntos y daros así un poco de inspiración, un poquito de ganas de volver a jugar de retomar un legacy diferente y qué mejor manera que hacerlo con un reto histórico como es el de las décadas, el Ultimate Decade Challenge, el medieval X, ¿no? Esto responde, mijos, muchas veces me decís y me preguntáis Jope, pues yo no sé ya qué hacer en los Sims 4 necesito una nueva expansión para tener algo nuevo que hacer o tal y a veces simplemente es echar la imaginación Los Sims es un juego en el que sin la imaginación pues es muy difícil jugar A veces también los retos nos ayudan un montón y otras veces también nos ayudan los Save File Hoy te traigo este Save File que llevo echando un ojo desde hace bastante tiempo pero no he tenido la oportunidad de probarlo y ahora sí, ¿vale? Ha sido actualizado hace, bueno, pues unos meses y la verdad es que me encanta, se centra en Brillanton Bay solo y exclusivamente en Brillanton Bay para darte un inicio, un comienzo para que puedas empezar a jugar a el reto de las décadas en un Save File que está inspirado en la Nueva Inglaterra de 1890 Una de las cosas que quiero conseguir con mis vídeos en general es inspirarte para poder, pues, jugar a los Sims 4 para que te motives y que disfrutes de los Sims como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y creo que esto es una opción muy guay Así que vamos a adentrarnos en este Save File incluido solo en Brillanton Bay porque, mijos, si una cosa considero es que Brillanton Bay es uno de mis super barrios mega ultra favoritos, me encantan junto con Windenburg te puedo decir que son mi top y la expansión que trae este mundo es Perros y Gatos por lo tanto, Perros y Gatos es un indispensable también una expansión que tienes que tener sí o sí como, por ejemplo, pues, en el universo de los Sims 4 puede ser estaciones, vía en el pueblo puede ser... incluso quedamos, cuidado, ¿eh? Este Save File te va a traer todo lo necesario porque trae CC, trae historia, trae drama trae enclaves preciosos ¡Lo trae todo! ¡Todo! Así que yo te lo traigo también, por supuesto Viene con... te lo voy a leer, ¿eh? 8 nuevos lotes residenciales 7 nuevos lotes comunitarios todo esto en este maravilloso mundo de Brillanton Bay que es uno de los mundos no el más grande porque el más grande es Windenburg pero sí de los más disfrutables de los más grandes y con sitios preciosos bajo mi punto de vista y también te incluye 6 nuevos hogares con unidades domésticas incluidas ¿vale? Que, por cierto, así como dato este Save File te viene completamente vacío todos los demás mundos, ¿eh? Todos los demás mundos vaciditos Vamos a comenzar, si os parece, por los solares comunitarios luego por las unidades residenciales vacías y luego por las que sí están con Sims, ¿vale? Así que voy a empezar de arriba a abajo y de izquierda a derecha Comenzamos con este que hay aquí es un espacio comunitario que esto de los espacios comunitarios vino con vida ecológica y creo que es súper útil Así que vamos a entrar Como veis, cada uno de los solares te viene con una descripción de lo que puedes hacer dentro ¡Es hermoso! ¡Este lugar es precioso! ¡Oh my God! Me encanta porque es súper bonito responde realmente a lo que era la época las construcciones era casi todo vegetación y la construcción ahí te la encontrabas realmente es precioso Están en un enclave muy bonito rodeado de casitas muy chulas ¿Vale? Y aquí tenemos una iglesia como un cementerio Bueno, ahora vamos para allá porque me quedo muerto En este espacio comunitario puedes hacer varias cosas venir aquí con tus Sims entre otras es como una zona de reunión un poco, ¿no? Parece una zona en la que te puedes reunir con tus Sims Aquí está una especie de comedor Sí, una especie de comedor para... ¡Ay, qué bonito esto! Me encanta Para reunirte con una cocina ¡Ah! Mirad las cocinas Me quedo muerto ¡Qué bonitas! Son preciosas Me encanta esto de verdad, ¿eh? Me encanta muchísimo Si subimos arriba mirad qué cosa más original Este tipo de construcciones te juro que me transporta 100% a películas y series como Don't Town Abbey Shaddington Etcétera, etcétera Es como la zona en la que viene pues la asamblea del pueblo digamos así para reunirte y puedes tomar decisiones acerca del crecimiento del pueblo de gabinetes de crisis cosas así se me ocurren muy guay Además viene con ya todo el CC incluido instalado y es una cosa que me encanta Oye, esto no sé a vosotros pero a mí me resulta súper inspirador Lo bueno es que tienes toda esta zona preparada por si quieres pues convertir un jardín comunitario en un mercado o en un espacio de fabricación según vayas avanzando ¿no? ¡Qué bonito! Si seguimos por esta placita lo siguiente es un Square School House que es un parque vamos a ver qué es lo que trae Vale, pues este lugar está enfocado sobre todo a los Sims más jóvenes ya sean niños o adolescentes para que vengan a aprender y a pasar tiempo juntos ¿no? Entiendo Mira, ahí tenemos una letrina por ahí muy importante y sí es un parque pues eso para los más infantiles para que vengan a aprender a leer a escribir a aprender latín ¡Qué bonito! Es una pequeña escuela ¡Qué preciosidad! Mira, para que aprendan los pajaritos ¡Me encanta mucho! ¡Es precioso! ¡Oh my god! Este es uno de los mejores seis files para empezar un reto legacy histórico os lo juro que es precioso mirar qué detalle aquí con esto es importante esto es CC vale pero funciona como una chimenea es muy muy importante porque realmente esto en la época era fundamental tener una chimenea para poder calentar los ambientes las habitaciones era lo único que tenían para que pudieran sobrevivir ¿no? en los inviernos son más crudos y sabemos que en Brilliant Town Bay pues pega bien los inviernos me encanta este file este save file tiene un rigor histórico tremendo muy bonito además que los alrededores como veis acompañan un montón que si el parque zona de hacer picnic absolutamente todo por cierto no sé si nos cruzaremos con algún sim en alguna ocasión pero todos están vestidos todos lo siguiente que nos encontramos es el Brilliant Town Congregational que es una iglesia ¿vale? la iglesia de Brilliant Town Bay es una congregación cristiana donde además puedes bueno cristiana protestante supongo no lo sé pero es un lugar en el que tiene aura romántica buena acústica y lugar ideal para fiestas porque está pensado para celebrar bodas vamos a ver oh my god que bonito la iglesia pues una iglesia muy de estilo colonial de la nueva Inglaterra con un cementerio aquí puedes traer tus sims cuando fallezcan para que descansen en paz incluso lo puedes poner como con el mod del cementerio que usamos el campanario con su campana para que haga un buen tolón tolón oh my god mira la iglesia vamos a verla desde aquí ideal para celebrar tus bodas pues sí señor muy bonito tiene el cc de Linzu me parece que es de Linzu ah no perdón es de PSB sí este cc ya le tenía yo es de PSB Pandora Simbox que es para bueno pues celebrar esto funciona como un arco de bodas para celebrar liturgias y todo eso muy bonito muy muy bonito este lugar fijaos que tiene aquí como como el coro ¿no? como la zona para que se siente el coro porque está como con gradas que curioso ah que aquí hay unas escaleras claro para celebrar las fiestas de las bodas supongo ¿no? sí aquí está que bonito muy muy básico como veis obviamente tiene que ser así no puede ser de otra manera pero para celebrar tus bodas de los Sims más modestitas me encanta ahí la zona del piano y por aquí la zona de calentar la habitación me encanta tiene un montón de detalles de verdad que a mí eso me da la auténtica vida luego si tenéis un montón de 450 GB de cc como yo pues podéis poner algunos detallitos como estos este es un carro victoriano para llevar y transportar los los atabudes en los funerales de los Sims que además pega bastante por el tema de que también hay un cementerio vale nos bajamos por abajo y tenemos un Harbor Promenade que parece ser como un lugar para compras o algo así dice si tus Sims se sienten cansados de la vida en la granja pues aquí es como una especie de ciudad donde puedes hacer varias actividades vamos a ver ok pues me quedo muerto matado o sea que bonito además si también tienes se alquila puedes darle a esto una funcionalidad superior me encanta que bonito mi hijo se ve hermoso es como una especie de placita mirar la calle central wow oye que bien para construir esto tienes que calcular muy bien todo porque te lo digo yo fíjate estos rinconcitos que yo he construido muchas ciudades con muchos pueblitos y todo esto y la verdad es que está muy pero que muy bien hecho esto es una letrina estas calles intringuliosas y un poco peligrosas también wow tiene un montón de solares uy esto luce teatro mira la la taquilla que bonito oye los detalles mijos me interesa ver que es cada una de las cosas esto parece una taberna ah no calla tí es una tienda ah es como para dejar las cartas básicamente es eso si como un centro de paquetería de antaño me quedo tieso mira los 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 paquetes la trastienda con más paquetes y ya sales a la parte de detrás oye que original y la planta de arriba es como un pequeño apartamentito de la persona que a lo mejor pues vive aquí y se encarga del centro de paquetería de brillianton bay el siguiente sería una un bar parece si un bar una pastelería más bien luce pastelería o zona para poder venir a tomar el té o el café vivir un poco en comunidad esto está muy bien además te voy a recomendar ahora un mod ahora mismo lo tengo reblogueado en mi tumblr en el que puedes otorgar a este tipo de solares que hay muchos solares a la vez pues puedes otorgarle que sea un bar del barrio por ejemplo este lo te cuenta con su propio barman disponible de 4 a 2 esto lo que te hace es habilitar varios tipos de npcs funcionales bar del barrio café infusiones y todo lo que tenga una barra un puesto de comida o algo que deba ser atendido por un npc si activas esto pues van a ir ahí centro de cuidados este lote cuida de sus inquilinos ofreciéndoles todas las comunidades que necesitan a diario servicio de catering cuidados visitas de seres queridos dependiendo de lo que sea café infusiones bar de barrio también incluye hay más visitantes curiosos para que haya gente transitando para que vengan sims y no se sienta vacío y otros cuantos es muy interesante la verdad aquí tenemos una pequeña tiendecita pero es de pastelería o panadería me encanta de verdad que genial y aquí para poder fabricar oye este save file es super top y aquí tenemos un banco no puck con sus oficinitas el banco los bancos de antes estaban así como enrejados es verdad oh my god y aquí tenemos la caja fuerte me quedo absolutamente tieso mirar la habitación de las cajas fuertes de estas de que guardas no sé ahora mismo como se llaman cajas de seguridad o algo así a lo mejor y me encanta oh my god oh my goodness a mi estos detalles absolutamente si me dan la vida tremenda no os he enseñado el piso de arriba de la zona de la pastelería pero también mirar zonitas para tomar el té con su cocinita su piano que bonito que bonito esto está hecho con tul la verdad es que el tul a veces puedes hacer ese tipo de maravillas que bonito y aquí tendríamos la zona de que era esto era como un bar no si pues en la planta de arriba tenemos un despacho fíjate y hay otra planta más aquí que hay hola son oficinas para trabajar y todo el rollo oye que original me quedo absolutamente tieso y aquí arriba hay un club de arte wow wow o sea aquí es para que vengas con tus sims y estés haciendo pues varias cosas vamos a ver que es lo que hay aquí aquí tenemos una zona para poder vender telas retales como una especie de mercería luce ay que bonito aquí va a poner tus conjuntos mira si es como una sastrería fíjate es como una sastrería oye esto es súper original en la planta de arriba tenemos un pequeño apartamento supongo de la persona que trabaja aquí increíble vale la zona que os he dicho del teatro efectivamente es lo que es es una zona para tipo cine tipo teatro también es más bien cine porque hay una pantalla ahí y en la planta de arriba es lo mismo porque hay dos dos pisos del cine como el palco y la parte de abajo wow me está dejando tieso este save file te lo prometo que me encanta y esto de aquí luce luce casa si si es como una casa de momento amiguitos te vengo a recordar que si no tienes perros y gatos es un fundamental que necesitas tener al igual que otros packs de los sims 4 y te recuerdo que si te animas a comprar cualquier juego de los sims 4 puedes aplicar mi código de afiliado de la e-app al finalizar tu compra simplemente tienes que dar a aplicar código promocional antes de finalizar tu pago escribir mprint que así es como es mi código darle a aplicar y esto va a repercutirme un tanto por ciento muy pequeño de comisión para apoyar directamente mi contenido y seguir creando cositas para ti así que muchas gracias mijos el siguiente solar comunitario que está en el muelle de los mininos es el wixerman station tiene que ver algo con los trenes punto encuentro felino punto de encuentro canino duendes del dinero pues tengo curiosidad que será un una estación de tren chiquitita pues si si tiene pinta de que es efectivamente es una estación de tren oh my god es muy chiquitina pero es perfecta porque este lugar es para eso míralo tienes tu pequeña zona de espera aquí es para que compres los tickets ah no aquí fuera también puedes comprar los tickets compras los tickets mira que lindo dos salas de estar o de espera al tren y por aquí fuera ya para que pilles tu trenecito que original me gusta un montón es muy sencillita pero cumple pues su función ¿no? y le da aquí un ambiente muy bonito al puerto de Brinnington Bay lo siguiente que nos encontramos es un pedazo de hotel un 64 por 64 The Kill Dead Hotel el hotel dorado pues vamos a ver o el dorado hotel mejor dicho oh my god oh my god oye que construcción más bonita hablando de hoteles ahora que bueno ayer que se se nos anunció el nuevo roadmap por fin es probable que esa nueva expansión traiga hoteles creo que sería la oportunidad perfecta igual nos llevamos un chasco pero oye sería tan maravilloso de verdad es increíble el hotel es increíblemente precioso tiene zona de tenis es muy de alto standing esto es un mod ¿vale? que también te lo te lo recomienda instalar la creadora os dejaré el link abajito en la descripción es que este lugar de Brinnington Bay de verdad que es precioso y absolutamente idóneo para este tipo de cosas de verdad es uno de mis barrios favoritos por eso lo usé tantísimo en las décadas y es que sencillamente es un sí en todo su esplendor mirar que preciosidad de lugar esta es la recepción del hotel vamos a ponerlo así la recepción del hotel es enorme y precioso subimos para aquí y tenemos la planta segunda para las habitaciones de los huéspedes seguimos subiendo ¿y qué hay? oh my god a ver a ver más habitaciones aquí supongo que esto dependerá de tipo clases ¿no? imagino mirar este es el comedor ¡qué bonito! oh my god hola qué bonito está hecho esto me encanta son pastitas para tomar el té tremendo shock en afiliático tenemos una zona de entretenimiento para celebrar fiestas o para cantar para bailar para todo ese tipo de cosas por aquí tendríamos uy que se baja para abajo también baños una zona de taberna tipo para esta es la la típica habitación de hombres para fumar o de reunión y aquí tenemos otro comedor bastante más formal parece bastante más clásico en la parte de abajo no sé qué habrá pero imagino que la zona del servicio claro evidentemente las cocinas ah no esta es la lavandería perdón claro es que antes se lavaban las sábanas y todo del hotel en estos grandes cacharros como si si de un pote o un cocido se tratase me quedo absolutamente tieso con el nivel de detalle que tiene este save file aquí tenemos la zona donde duermen imagino imagino que es la zona donde duermen o el servicio o los huéspedes esto una de dos o es donde se duermen los huéspedes más tipo hospedaje o donde duerme el servicio me encanta la cama que bonita y por aquí tenemos vale cuartos de baño zona de bañera y más habitaciones estas son como de clase más baja un comedor y por aquí una zona de almacenaje que bonito y los frigoríficos claro los frigoríficos de almacenaje estaban apartados y no se entendían que estuviesen dentro de la propia cocina y por aquí tendríamos oh my god la sala de máquinas como de la calefacone o algo así y en la planta de arriba imagino que ya están las diferentes habitaciones un poquito más mirar vamos a hacer un ejemplo de habitación de hotel de antaño muy bonito con su zona del té y su propio por supuesto su propio baño el siguiente solar comunitario es una antigua piscina o algo así tipo baños naturales tiene toda la pinta de ser eso oh my god qué bonito por aquí se entraría a este hermoso lugar vamos a ponerlo así para verlo todo bien puentecito para cruzar ah sí son como termas y baños naturales sí sí es lo que absolutamente pegaba aquí qué bonito tu propia zona así más para baño aquí incluso quizás para pescar este molino imagino que será funcional qué bonito y la zona de las toallas para venirte aquí a un picnic oh qué lindo esta zona está ricocito y aquí imagino que estará a ver vamos a verlo la zona de la letrina sí para hacer tu pipí tu popó y tus cosas puedes pescar es como una especie de río y una especie de laguito pantanito natural para venirte a bañarte me encanta porque también incluso tienes la playa por aquí para hacer unos badeitos o tal o coger el barco e irte al puerto bueno al faro hay muchas propiedades vacías y otras con sims viviendo para que tenga sims en el barrio y tal una de las propiedades vacías tenemos por aquí una granja por aquí tenemos una casa como abandonada parece madre mía qué bonito con un montón de plantitas típica casita típica granjita modestita muy modestita a ver sí y tiene su propia decoración completa todos los solares tienen la decoración completa mira qué linda me encanta y parece que se sube aquí arriba pero qué hay aquí arriba oh hay como una habitación secreta aquí totalmente llena de telarañas asquerosas e inmundas oh dios vea pero fijaos qué bonita es la propiedad aquí con tus con tu tu terrenito para tus tomates tus lechugas tus cositas por supuesto hay granjas muchísimo más grandes para cultivos más grandes para que tengas tus propias cabritas o sea tus propias vaquitas incluso viene preparado para que tengas caballos vale esto fue es ahora muy importante porque realmente si también tienes rancho de caballos pues puedes hacerlo realidad por dios qué bonito es tan rigor tiene tan rigor histórico que hasta las casas por dentro las chimeneas son como eran antes realmente fíjate la zona de la cocina del fuego de la cocina y demás todos estos detallitos son lo que le da la vida ¿no? qué colcha más bonita ¿eh? ¿por qué tan bonita la colcha? estoy amando en cuanto a las unidades domésticas que nos podemos encontrar por un lado están los Miller que viven en una granja son 450.000 son granjeros y son muchos como veis luego tenemos por aquí una de las familias ricas que son los Brillenton te voy a leer su lore ¿vale? la familia Brillenton tiene largas raíces en la bahía de Brillenton de hecho han estado aquí desde el principio ya que la ciudad lleva su nombre puede que Lawrence y Vera no se casaran por amor pero han conseguido que su relación funcione y tienen tres hijos encantadores Annabelle está impaciente por crecer y Julian y Stuart se dedican a gastar bromas todo el tiempo su entregado personal doméstico incluye a Amy la cocinera Estela la institutriz y Alex el jardinero o sea que incluso te incluyen el servicio wow creo que vamos a entrar hasta una unidad doméstica ahora pero también tendríamos por aquí a los Merchant que tienen un gatete los Merchant son propietarios del almacén general de Brillenton desde hace años se mudaron aquí siendo una pareja joven y rápidamente tuvieron a Lily la pequeña tanto Peter como May están muy centrados en su negocio y en hacer que tenga éxito cosa que sin duda han conseguido Lily suele pasar tiempo sola correteando por el muelle ahora después de dos años de duro trabajo podrán relajarse un poco y disfrutar de su tiempo en familia o el negocio siempre será lo primero al parecer son los dueños del almacén general de Brillenton como mercantes y cosas así Tanner es el nuevo propietario de c.cannery Photography Studio oh vaya ¿tendrá un estudio de fotografía? la fotografía es el primer y único amor de Teddy se llama como mi perro o sea me quedo tieso hay algo en la iluminación el ángulo y puede que incluso el olor de los productos químicos que le tiene enganchado aunque preferiría hacer fotos serias y artísticas un hombre tiene que mantenerse y hacer retratos de familias ricas y aburridas para pagar las facturas solterón oh my god luego aquí en el faro vive una familia que se llaman los Rockwell y que tengo ganas de visitar Ezequiel Rockwell ha cuidado del faro de Didgras ah es el cuidador del faro ya entiendo de Didgras Isle que así es como se llama este lugar Isla de la Yerba Yerma desde que era joven él y su esposa Hannah siempre soñaron con tener hijos pero nunca pudieron su sobrina nieta y su sobrino nieto ¿cómo que sobrino nieta? ¿eso qué es? Jussie y Owen han venido recientemente a vivir con Ezequiel y Hannah tras el desgraciado fallecimiento de sus padres los gemelos no están muy seguros de cómo les sienta su nuevo hogar en una isla solitaria y azotada por el viento pero por suerte se tienen el uno al otro uy 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 nuevos comienzos vibes luego tenemos a Belfler que es se llama Diana al parecer es una solterona Diana siempre ha preferido la compañía de sus flores a la de otros humanos tras heredar el looping cottage de su familia ha convertido el lugar en un pintoresco y cálido hogar le encanta pasear por la orilla y cuidar de sus flores se mantiene escribiendo para una revista femenina sobre arreglos florales en el pueblo la llaman solterona pero ella se alegra de no estar casada como muchas de sus amigas de la infancia Johnny Miller son unos recién casados que acaban de abrirse camino en la vida dice hace poco compraron covesite shanty que es donde viven y esperan convertirlo en un hogar para su familia que tal vez esté a punto de crecer John espera mantener a su familia con la pesca una profesión respetada aquí en Princeton Bay Mila está deseando plantar su huerto y arreglar la casa los dos rebosan optimismo por su futuro y amor mutuo no he leído la historia de los Miller que son los primeros que os he enseñado que son Zakaria es el propietario de la granja Britgebend que ha pertenecido a su familia durante generaciones su mujer Anne tiene un estilo de crianza estricto pero cariñoso su hijo mayor Clyde se ha convertido recientemente en un joven adulto que busca abrirse el camino por el mundo los niños Matilda y Josiah se divierten correteando a la granja y la pequeña Samantha solo quiere jugar en el estanque de los patos son como pues eso una familia granjerita pero tiene como a ver tiene como mucha es muy grande su casa oh my god si son granjeritos con su laguito de los patos la zona de las vaquitas las cabritas oye me encanta está muy bien distribuido esta zona en plan para que sean terrenos de granja la casa es una cosa enorme me encanta porque está super bien distribuida y super bien hecho históricamente me refiero wow incluso la zona de los establos es una pasada wow vamos a visitar a los brillenton que son una de las principales familias y quizás la más rica vamos a ver oh my god hemos llegado a esta hermosa casita que se entra por aquí que bonita la casita del ordinero mira aquí las rodadas de los carruajes hasta esta zona de aquí que quiero saber que es vamos a ver que es ah pues si es una zona para guardar el carro en plan almacenamiento y cosas así el señor Lawrence siéntate hijo sentarse aquí firmemente a ver que tal las relaciones con su esposa es decir bueno la relación amorosa con su esposa es un poco poco encima está asustada porque se pone a llover oh no es conceja ah claro es como el alcalde trabaja en el ayuntadero pues si tiene todo el sentido del mundo la verdad y aquí tiene sus propios trabajos puestos housekeeper la institutriz el jardinero oh my god está muy bien o sea te señaliza lo que cada uno es y lo que cada uno hace ¿no? no solo eso sino que me acabo de quedar tieso tiene este esta eh seguridad doméstica tiene una misión simoleones a saco crear un objeto y ganar simoleones simoleones a saco existen muchas maneras distintas de ganarse unos simoleones descubre los entresijos de como conseguirlo oh eso no me lo esperaba tiene su propia misión como para que tengas algo que hacer cuando empieces a jugar ¿no? entiendo muy bien la señora tiene cara de amarregada como buena señora de antaño ponte a tocar el piano hija ah bueno sabe tocar el pianito vamos a escuchar aquí a tocar el piano tranquilamente yo veo que Anabel se va a terminar enamorando un poco del del jardinero lo veo venir y yo me montaría ese drama la verdad porque aquí esta unidad doméstica da para mucho drama ya que es una de las más ricas y conocidas de Brilton Bay entiendo lo guay es que ya te viene con todo preparado ¿sabes? en plan sus looks su historia todo todo no tienes nada que hacer que empezar a jugar disfrutar meter tus propios sims si quieres y tal mirar la cocina y las habitaciones hola que bonita la zona de la chimenea y las camas esta es la zona infantil para que puedan ellos jugar las habitaciones del servicio imagino que también estarán por aquí la habitación de los señores ah no las del servicio están aquí arriba que bien pensado madre mía en mi base aquí está la cama de Amy y la cama de los chicos imagino que estará separado sí porque en esta época sabéis que se separaban sims masculinos con femeninos me encanta oye me apetece incluso jugar aquí os lo juro me acabo de quedar súper emocionado con esto madre la que está cayendo dios mío siéntate aquí a fumarte un purazo hijo Amy Amy está cocinando cuando acabes echa el té hombre claro y el señor de la casa se va a poner a fumarse uy no a ir al doctor no a fumarse una pipita una pipa ay ay como me encanta amigos estoy excited este save file súper recomendado de verdad os lo digo es mega top madre mía la que está cayendo en burrino también amigos estoy en la unidad doméstica de los los comerciantes y fijaos que tienen una tienda de absolutamente todo wow me quedo muertísimo tiesísimo parece que el negocio les va muy bien y arriba tienen su casa oye me encanta esto te da para un montón de historias también que bonito el solar es hiper precioso lo siento mijos se ha puesto a llover muchísimo la letrina la tenéis aquí mirad incluso tienen un puestecillo aquí para poder vender sus cositas y aquí la mesita también mira el comerciante está por aquí y su esposa golosa también por aquí mira la que cosa más bella la muchacha bueno señora se llama May creo que es asiática eh si oye que original hacer este apartadito así bastante discreto para la letrina en la parte de atrás de la casa me ha gustado esta es la casa donde vive el fotógrafo que además le está haciendo una visita Amy McEnry que se está empapando mira que tiene su zona para atender a sus clientes en plan todos los clientes que quieran venir a hacerse fotos y tiene un muestrario que no me puedo creer tiene fotos de las familias de las familias del barrio wow esto me encanta esto me ha encantado mirar hay pequeños bueno fotos son el es fotógrafo y se dedica también a pintar por lo que veo pero sobre todo se dedica a fotografía oye que bonito estos detalles son los mas por aqui tenemos esta zona que no esta cubierta se esta mojando todo pero tiene un poco aqui como el estudio donde hace fotos veis con temática de Brillington Bay porque estamos en Brillington Bay aquí tenemos otro como estudio o escenario para hacer fotografías que super original yo aqui pondria un techito porque claro esto se esta liando la de dios y arriba esta las habitaciones su casa y la pequeña cocinita que tiene aqui y poco mas oye que que original y el esta aqui haciendo en su despacho de la trastienda haciendo pintura no a ver ven que quiero verte hacerle foto claro siéntate le gusta la pintura si ven querido es muy cute teddy a ver por cierto obviamente la cámara es de estas cámaras antiguas que son 100% funcionales vale veis hacerle foto a establecer fondo negro no se a donde pero bueno atender el estudio fotografico mirale el oye tienes algun amorio o algo no uy yo es pobre campesino nada coqueto tiene muy poquito dinero el pobre que lastima que lastimita tiene muy poquito dinero bueno y para finalizar que aqui sigue lloviendo me he venido a la casita de las flores de la solterona porque me ha llamado mucho la atencion el solar asi desde el mundo del barrio vive desde luego que en un lugar super precioso esta todo lleno de florecitas me recuerda muy a sims 2 y aqui tiene su gatito o gatita se llama laxpur que la pobre coger la pobre tiene un poco de miedo ella esta haciendo aqui un arreglo floral pero bueno tiene un poco de miedo la pobre pero tiene una casita esta mujer super pintoresca muy de su estilo mirar que bonita obviamente no hay electricidad ni nada mirar que asientos mas bonitos es muy original eh las construcciones me gustan muchisimo mirar que cocinita aqui tan chiquitina muy inspirador de verdad mijos muy inspirador me ha encantado muchisimo espero que tambien os haya ayudado a inspiraros a motivaros para retomar un legacy o para formaros vuestra propia historia a través del tiempo muy recomendado os dejaré abajito en la descripcion del videito el enlace para que lo puedes descargar vale asi que nada espero que os haya resultado super inspirador y motivador como a mi me resulta descubrir y conocer este tipo de cosas nada mas mijitos espero que os haya gustado mucho gracias por estar ahi y os recuerdo si queréis podéis seguir utilizando mi codiguito de creador de eafiliado mprim y porfa escríbeme porque asi yo te doy las super gracias que menos no nada mas muchas gracias por estar ahi gracias a todos los miembros por el apoyo increible que siempre me dais os quiero mucho y nos vemos gracias a todos y nos vemos y nos vemos las redes sociales y nos vemos Gracias.